¡Ey! ¡Vuelve, vuelve, vuelve la Liga Profesional Mexicana! La clausura de la División de Honor México está a la vuelta de la esquina y los equipos se han reforzado de hartas cantidades de armamento. Este próximo miércoles 5 de junio en punto de las 7 de la noche vamos a ser testigo de bastantes enfrentamientos dentro de los campos de Runaterra. Uno de los más llamativos, la escuadra de Eastern Gaming que viene totalmente renovada en enfrentarse a los leones que vienen por sed de venganza. No se lo pierdan 7 de la noche a través de twitch.tv diagonal LV Pemex. División de Honor.